Bueno, pues esta persona está pensando que le encantaría entrelazarse contigo. Le encantaría decirte qué es lo que siente. Le encantaría decirte, quiero estar contigo. Aquí veo un enlazo, es decir, esta persona está pensando en tener contigo una relación. Tener esta gran oportunidad, porque esta persona ve que es una oportunidad muy bonita el poder tener una relación contigo. Y trabajar más todavía. Dice, me he estado implicando con esta persona y veo que es capaz de hacer muchas cosas a la vez con tal de complacerte. Puede que esto sea un sacrificio para él o para ella, no importa. Lo que quiere es estar compartiendo. Pero estar compartiendo veo de manera prudente. Mira, veo que es una persona que piensa, para esta persona es muy importante que vosotros dos estéis en plenitud. Que no os falte de nada. Incluso es capaz de tener varios empleos a la vez para que eso sea así. Dice, si me tengo que implicar más para estar invirtiendo en esta relación y que no nos falte de nada, perfecto. Ahora, es una persona que busca, también, vamos a ver, es muy importante para esta persona también saber lo que tú vas a estar invirtiendo en esta relación. Es decir, esta persona trabajará todo lo que haga falta, pero ¿qué es lo que tú vas a estar aportando? Porque esta persona aporta todo y tú, ¿qué vas a estar aportando? Entonces, claro, le encantaría estar contigo. Piensa en tener contigo una relación, pero también es muy importante saber cómo se va a desarrollar esta relación, sobre todo a nivel laboral y qué va a invertir cada uno en ello. ¿Sabe que eres una persona especial, muy creativa, que contigo no va a tener problema de nada? ¿Que eres valiente? Aquí veo una situación en la que veo que hay, tiene que haber un traslado. Uno de los dos tiene que cambiar de sitio en donde está, tiene que buscar un nuevo empleo. Esto es lo que está pensando esta persona, que el tener vosotros dos una relación, ponerse a vivir juntos, implica que uno de los dos tiene que dejar el lugar en donde está y quizás esto cueste un poco. Confía en ti plenamente, aquí tenemos la emperatriz, tenemos el emperador, son dos personas que hacéis la pareja perfecta, por lo tanto, sabe que a nivel financiero laboral no vais a tener ningún problema a la hora de desarrollaros. Va a tener que haber una toma de decisiones en elegir varios trabajos, pero también hay que ser un poco flexibles, que aunque en un momento dado puedan tener algunos problemas, pues bueno, ve que al final vosotros dos tenéis la comunicación perfecta para dialogar y apoyaros en lo que haga falta. Es decir, si esta persona tiene que ir a donde estás tú y tiene un trabajo y tiene que dejarlo y buscar trabajo en donde tú estás, no tiene problema en trabajar en donde haga falta y si es en varios trabajos, pues en varios trabajos. Es decir, pero que vuestra relación sea sólida. Tanto confía esta persona en ti como tú está dispuesto o dispuesta a invertirlo todo y también ve y piensa que tienes que estar tú también dispuesto o dispuesta en entregarlo todo. Podéis tener problemas, es posible, pero también veo que hay una buena comunicación y que todos los problemas que podéis tener podéis solucionarlos. Por lo tanto, mentalmente a esta persona le está preocupando la estabilidad y el apoyo de entre vosotros dos a nivel financiero. Y viene todo relacionado a si tenéis que hacer un cambio que implica también el cambio de trabajo. Que es una preocupación mínima porque también estamos viendo de que hay autosuficiencia por parte de uno de los dos para poder estar apoyando al otro. O sea, por lo tanto, ve que sois un punto de apoyo tanto tú para esta persona como esta persona para ti. Entonces, ve positivo el tema de finanzas entre vosotros. A la hora de irse a vivir juntos, piensa que no vais a tener ningún problema de ninguna clase. Si es eso lo que os está preocupando. Vamos a ver qué es lo que siente. ¿Qué siente esta persona hacia ti? ¿Qué siente esta persona hacia ti? ¿Qué siente esta persona hacia ti? Bueno, veo que lo que estás sintiendo es que se come mucho la cabeza a nivel emocional. Es una persona que se come mucho la cabeza, es lo que estoy viendo. Lo que no quiere es tener bloqueos, lo que no quiere es tener obstáculos. Es una persona que le gusta jugar y le gusta jugar limpio. Entonces veo ahí una pequeña resistencia a nivel emocional. Pero es algo que te va a estar comentando. O sea, todos los miedos que pueda tener esta persona le va a estar dando luz. Es decir, te va a estar comentando todos los miedos que tiene, todas sus inseguridades. Por eso nos estaban diciendo que tenéis buena comunicación y va a ser algo muy favorable para vuestra relación. Porque además siente que es justo compartir contigo sus miedos. Y sus miedos, aquí tenemos una torre, ¿no? Aquí nos está hablando de que algo se rompe, pero también es algo que da luz. Por lo tanto, es justo que hable sobre todo lo que se tiene que perder. Porque además es lo que quiere, ¿no? O sea, mucha comunicación entre vosotros dos. Todos sus dudas, todos sus miedos, te los va a estar diciendo. Además, ¿qué me está representando aquí? Es muy importante para esta persona que seas fiel. Y también es muy importante, pienso que para ti también será muy importante que esta persona sea fiel contigo. El paso que va a dar es tan importante que tiene que tener seguridad plena porque este paso implica la destrucción de la vida de uno de los dos para empezar una nueva. Una nueva que es lo que desea, desde luego. Es lo que quiere. Pero con seguridad de que tú también quieres lo mismo. Y si es justo, que si te hablo de mis miedos, que si te hablo de lo que voy a dejar en mi vida, saber si realmente tú estás totalmente al 100% en esta relación al igual que lo está él o ella. Inseguridades. Por eso es salir muy mental, me dice, y necesita estas inseguridades ponerlas en orden. Y para ponerlas en orden es muy importante saber de qué forma hacer las cosas para que nada, ni ningún obstáculo, ni ninguna difícil decisión, ni ningún movimiento que hagáis pueda ocasionaros a vosotros dos ningún problema. Y ya aquí estamos hablando a nivel el entorno de ambos, que nadie pueda interferir para que vuestra relación se deteriore. Por eso lo mira todo muy bien, lo remira, porque busca calma, busca también seguridad, busca pisar sobre firme, sentirse totalmente seguro y verlo todo muy bien antes de tomar el paso, antes de tomar una decisión. Bueno, aquí esta carta me dice, pues la curiosidad mató al gato, ¿no? Entonces es el motivo por el cual, si tiene que hacer algo, tiene que ser, tiene muchos miedos en lo que estoy viendo, muchos miedos de equivocarse, mucho miedo de perder. Entonces veo que es alguien que te va a estar hablando, te va a escribir muchos whatsapps, vais a tener muchas llamadas, va a hablar con muchas personas, tiene que hablar con muchas personas para dar el paso, tiene que, aquí veo a alguien que está renunciando a un trabajo que ha hecho de por años, porque tiene que salir del lugar en donde está. Entonces veo que es un paso, pues como nos está comentando, de no hacer las cosas a la ligera, porque es una difícil decisión, una difícil decisión que nos habla de una muerte que sabe perfectamente, porque lo sabe, que es la muerte de algo, pero claro, si es para un, para algo que está deseando, dice si voy a hacer este cambio, es un cambio muy importante, voy a dejar muchas cosas y quiero saber si tú vas a estar totalmente receptivo o receptiva y vamos a hacer el apoyo uno para el otro para que las cosas salgan bien y si las cosas no están bien, pues saber que tenemos ese apoyo mutuo y vamos a hacer frente a todos los problemas y vamos a hacer uno. Bueno, aquí veo que van a salir muchas personas de la vida de esta persona, desde luego, y es el que hay personas con las que ya no se va a estar relacionando, personas que van a pasar a quedarse en un pasado, con las que ya no volver a hablar, ya no se vuelve a relacionar, entonces claro, son personas con las que ha tenido un vínculo estrecho durante mucho tiempo y tiene que romper ese vínculo, ese vínculo se va a romper y claro, es difícil, es difícil porque hacia eso que se va le tiene mucho cariño y si tú le das la espalda se quedaría muy solo o muy sola, es muy importante ampliar la visión, es muy importante hablar de esto y dejar las cosas claras para sentirse fuerte antes de tomar la decisión de entrar en casa tanto uno como el otro porque de lo contrario esto le entristecería mucho, le pondría muy triste, equivocarse, haber hecho, haber dado un paso a ciegas por amor y que ese paso queda por amor que no resulte ser lo que espera. Ya ha pasado mucho tiempo y está totalmente decidido decidida a ponerse en movimiento para entregarte ese amor, está preparado para entregarte ese amor, para amarte y bueno, pues espera no perder la cabeza porque para esto necesita tu ayuda. Además veo que en el entorno de esta persona hay gente que también pues no le apoyan en que tome esta decisión hay amigos, amigas, familiares que les está comentando el paso que va a tomar y no le están apoyando, le dicen que se le va la cabeza, que dónde va, que va a perder todo, que cómo se le ocurre, cómo va a dar un paso tan importante, lo que le ha costado tener su vida va a tirarlo todo a garete, es decir, hay muchas personas que no le están apoyando y le hacen esos miedos, los alimentan, sin embargo hay mucho amor por parte de esta persona hacia ti y a pesar de que ahí están alimentando esos miedos, veo que esta persona se va a separar del lugar en donde está, va a hablar claro, hay personas que dicen madre mía, cómo está, otras personas que le cogen y dicen no digas nada, otras personas que dicen esta persona va directo a la muerte, otros se ríen, otros le envidian, es decir, ahí está diciendo qué es lo que le hace feliz y en su entorno no veo que haya apoyo de ninguna clase, desde luego, pero bueno, así todo, después de hablar dice todo esto es lo que a dónde va, después de abrir su corazón le apoyen o no le apoyen, sale de ese lugar porque lo que busca es la felicidad, hay muchas personas que no le muestran la cara como realmente son, esto le hace dudar mucho pero también tiene mucha ilusión en hablar contigo, decirte qué es lo que siente, cuando os pones en contacto esta persona es feliz, quiere compartir contigo de igual a igual, no tiene miedo a perder cosas, empieza su nueva vida, hay cosas que se pierden pero otras gana y bueno, descompuesto o descompuesta por abrir su corazón finalmente pues veo esa comunicación de enamorados entre los dos, veo también a esta persona asistiendo a un terapeuta contando qué es lo que le ocurre, sabe que es peligroso, que puede tener un naufragio tal cual pero profundamente te ama, sabe que eres una buena persona, además te echa muchísimo de menos y está dispuesto o dispuesta a hacer esta transformación por lo que estoy viendo lleva mucho tiempo con esto sintiendo realmente este cambio que tiene que hacer pero al final el deseo del cambio es mucho más grande que los inconvenientes que les han ido presentando por el camino sobre todo en su círculo cercano que es lo más importante ¿no? de si le apoyan, si no le apoyan, si le muestran realmente la cara que tienen si no se la muestran ha pasado muchas cosas en la vida de esta persona incluso hemos visto que ha tenido que asistir a un terapeuta porque le han mandado vete a un terapeuta habla con el terapeuta realmente aclara tus ideas no hagas nada así de esa forma puedes perder muchas cosas y finalmente está con voluntad de hacer esta transformación porque el deseo es mucho más grande de todos los obstáculos que le han estado poniendo por el camino para que se dé finalmente esta conexión y esta realización en vuestra unión ¿no? bueno pues ahora entendemos por qué esta persona está preocupada por el tema de que no os falte nada a nivel a nivel económico en que podáis hacer frente a todas las facturas el que podáis hacer frente en un momento dado que a uno le falte el otro le pueda apoyar y viceversa y poder llevar una vida digna ahora entendemos por qué porque esta persona tiene una ha creado una vida tiene ya una vida hecha y es derrumbar esa vida es darle muerte a una vida y volver a crear otra vida y muy importante tener la seguridad de que va a poderla crear y poder encontrar de nuevo la estabilidad que tiene en este momento esta vez a tu lado entonces empatizamos un poco con esta persona es normal que pues que tenga un proceso de desarrollo emocional en el que le lleve también muy importante a lo que hemos visto en un principio entonces todo se está desarrollando a la perfección y la decisión está tomada por ello hemos visto que a lo largo de la lectura todo se va desarrollando a positivo a lo que realmente por qué viene este cambio se va a realizar este cambio pues sí hemos visto que sí que este cambio se realiza vale al menos lo que esta persona está convencida y en positivo de que sí de que es posible que esta relación salga vale pues hemos visto sus miedos hemos visto sus luchas emocionales el conflicto emocional en el que esta persona se ha visto envuelto porque o envuelta porque es normal dentro de de su vida propia personal y ahora vamos a ver qué acción tomará qué es lo que hará esta persona finalmente qué acción tomará la persona de tu interés hacia ti qué acción tomará la persona de tu interés hacia ti qué acción tomará la persona de tu interés hacia ti qué acción tomará Bueno, pues esta persona como buen observador o observadora desde luego va a tener la fortaleza y la voluntad suficiente, va a ser valiente en explorar ese nuevo mundo que se le presenta. Además con mucha ilusión, es decir, esta persona, eres una persona con muchísima luz, con muchísimo brillo, eres alguien muy especial, sus pensamientos siempre están contigo y es lo que desean, ¿no? Es decir, esta persona tiene mucha ilusión en esto nuevo que se le presenta para vosotros dos, mucha ilusión en mandarse mensajes, en hablar contigo, en construir esta bonita relación, en que progreséis los dos juntos, pero también es muy importante el que los dos, para esta persona es muy importante lo que va a estar haciendo es los dos juntos, ¿no? O sea, hemos visto en la... antes hemos visto que el que los dos trabajéis es muy importante para aportar a la casa, ¿no? Y efectivamente aquí hay uno con un pajarito, con un ladrillo en el pico y luego tenemos otro pajarito con un martillo, es decir, a pico y pala entre los dos ir creando y construyendo la casa, ¿no? Entre los dos aportando cada uno su granito de arena para progresar en esta relación. O sea, esta persona está lo que quiere y va a estar haciendo es poniendo todo de su parte para que ese progreso se dé. Bueno, pues habrán veces que todo está interconectado y a veces incluso uno mismo con sus propios pensamientos o podéis... veo que vais a tener alguna discusión que otra. Esto no va a ser... no vamos a engañarnos, no va a ser un camino de rosas y qué bonito y ahí está Heidi y Pedro en lo alto de la montaña. No, vamos a ver. Aquí vais a tener dificultades. Todo el camino de rosas no va a ser. No. ¿Por qué digo que no va a ser? Pues porque habrán momentos en los que uno querrá hacer una cosa, el otro no querrá y yo he hecho más y tú has hecho menos. Bueno, pero esto van a ser discusiones típicas de pareja, ¿sí? Porque en realidad aquí tenemos el mundo, nos habla de que es un éxito. Que uno aporta más que el otro, pues bueno, pues a lo mejor uno aporta más que el otro pero no puede hacer más y hace lo que puede y es lo que puede aportar, ¿no? Uno se sacrifica más que el otro. Bueno, pues a lo mejor uno tiene estudios con lo cual le lleva a cobrar, a tener mayores ganancias o uno limpia más en casa o el otro va más a la compra o tantas cosas que pueden haber dentro en una relación que va a ser muy importante, va a ser un sacrificio, pero un sacrificio que merece la pena, ¿no? Es decir, en un principio pues veo que las cosas no van a ser fáciles pero el estar apoyados uno con el otro, el abrir la mente va a ser muy importante para esto y el siempre estar hablando, ¿no? Cuando tengáis comunicaciones, siempre que sea desde una comunicación abierta y esto también lo hemos visto anteriormente en que es muy importante que los dos os mostréis y que dialoguéis la comunicación va a ser súper importante en esta relación, súper importante y como estamos viendo esta energía es alguien que está dispuesto o dispuesta a hablar de todo, de todos sus miedos, de todo, con total claridad, abrirse ¿Sí? Y esta persona es alguien, veo que es alguien muy hablador o muy habladora en el que te va a estar exponiendo continuamente sus propios miedos Entonces, aquí viene una transformación muy importante en la que vosotros mismos tenéis que colorear vuestra vida como vosotros creáis con mucho amor, con mucha sabiduría y sois vosotros mismos los creadores de vuestro propio mundo, ¿no? Por eso aquí está esta transformación que depende de vosotros cómo la queráis, cómo queréis que sea la relación Bueno, aquí veo alguien que va a estar muy observador o observadora cuchicheando entre vosotros Vale, hemos visto el diablo, hemos visto que vais a ser una parejita que están trabajando los dos para hacer una construcción y aquí está el diablo, ¿no? Pues aquí está el diablo Aquí está una persona que va a estar observando todo el rato para ver cuándo se mete la pata e ir a criticar y a cuchichear a todo el mundo Cuidado con esto, que por aquí habrá alguien que parece que os cubre las espaldas y lo que está es pendiente de todo Por eso es muy importante mostrarse a los demás pero no en exceso porque aquí veo una persona que va a estar preocupándose por las finanzas de alguien y va a ser una mala relación una persona tóxica y conflictiva entre vosotros dos pero porque solo está viendo el tema económico no está viendo el amor que tenéis entre ambos Su preocupación va a ser cuidar las finanzas y puede ser alguien que esté cerca de ti o puede ser alguien que esté cerca de la persona de tu interés pero sí que veo que es alguien que se preocupa mucho en que nos enseñe todo lo que tiene que vaya con cuidado lo cual va a ser una relación tóxica que vais a tener, uno de los dos Bueno, aquí veo una seguridad veo que no vais a tener ningún problema en el tema financiero veo viajes veo situaciones en las que también se va a tener que viajar para ver la familia esto va a ser algo que también va a veces producir un pequeño sacrificio porque va a parecer como que se está más pendiente de la familia que de uno mismo no va a ser fácil, hemos dicho vais a tener algunos pequeños problemas sobre todo si a nivel familiar hay alguna expareja o alguna madre o alguna persona o alguna hermana de estas que está siempre diciendo vete con cuidado no le des todo mira ve qué haces con tu dinero es muy pendiente de esto también veo que se va a viajar a ver a la familia se va a tener muchos miedos porque esta persona que mete baza miedos sobre esta persona hay alguien bastante fastidioso o fastidiosa que va a intentar poner mal entre vosotros dos y todo es porque es una envidiosa o no envidioso me sale una mujer que no puede estar de donde estáis vosotros o sea le encantaría ser como vosotros y no puede entonces el brillo molesta vale esta persona te ama profundamente puedes estar totalmente tranquilo tranquila míralo aquí tenemos el as de copas tenemos el rey de copas esta persona te va a entregar todo su amor todo su brillo todo su luz todo ese amor incondicional te lo va a estar entregando y puedes estar totalmente seguro segura de ello totalmente seguro segura de ello bueno esta persona que está ahí metiendo baza esta malvada persona finalmente va a desaparecer de vuestra vida puede que sea alguien de la persona de tu interés pero también puede ser alguien que esté en tu entorno que le tengas mucho cariño que confíes mucho con esta persona pero al final es alguien envidioso o envidiosa que va a estar poniendo obstáculos para que vosotros progreséis y poniéndote dudas etcétera etcétera abundancia es abundancia vais a tener mucha envidia en el entorno tenéis que ir con cuidado con esto a quien confiáis vuestras cosas y ahí se escribe una nueva historia de amor o sea esta persona ha puesto el ojo donde pone el ojo pone la flecha lo que sigue lo consigue ahí se abre una nueva historia un libro en donde una bonita relación una historia de amor se abre para vosotros dos por lo tanto van muchos inconvenientes hemos visto muchas inseguridades muchos miedos pero lo importante es que el amor prevalece y a pesar de que hasta la saciedad vais a tener personas intentando romper vuestra relación vuestra relación no van a conseguir nada ni nadie romperla porque es tan fuerte que vuestro amor lo vais a terminar consumando no van a conseguir no van a conseguir eso Gracias.